Muy bien, Lucía, Bea, bienvenidas al nuevo Hub de GLS en Madrid. ¿Este Hub qué visión tiene básicamente? Aunar las cuatro plataformas que GLS tiene hoy en Madrid en diferentes ubicaciones. En términos absolutos este Hub yo creo que es el Hub más grande en España en términos de capacidad y creo que está entre los términos grandes de Europa. Bueno, un Hub de clasificación y distribución muy típico es esta configuración. Un rectángulo, como veis, a una nave central y luego lo que llamamos fingers, que serían como peines. Esta instalación es capaz de producir o de clasificar un millón de paquetes al día.